Primera partida que juego y bueno, no sé si estáis viendo contra quién coño me acaba de tocar Y yo con el Formula 1, tú Me engancho, tengo un salto, parece fake Es un buen musti, es muy buen gol, es muy buen gol Qué gol de tenéis, Juan, mucha gracia, la verdad Hombre, de hecho, me engancho al techo, fake, y luego un pedazo de musti, eh Eso es un gol de té Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero, es algo que agradezco muchísimo Aún así, os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo, que es totalmente gratis Y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Equipo, no olvido de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos coches en Super Sonic Vision Y esta vez habéis elegido que juegue él Habéis elegido que juegue el Fórmula 1 Antes de empezar, pues voy a enseñaros un poco pues en Free Training la hitbox Porque para mí es la hitbox más bugueada de todas Y vamos a ir a por las partidas después, así que vamos a ello Vale, ¿por qué para mí es la hitbox más bugueada de todas? Bueno, creo que ya vosotros lo estáis viendo más o menos Ahora el Fórmula 1, antes tenía hitbox Dominus y tenía un montón de hitbox Fantasma Pero ahora tiene hitbox Plank, que es la del Batmobile Que es un tipo de hitbox Y se asemeja más a lo que viene siendo el Fórmula 1 Ya como veis tiene muy poco hitbox Fantasma, sobre todo el morro y la parte de atrás Pero algo que no es fuera de lo común Pero para mí la hitbox bugueada, lo estáis viendo ahora mismo Que las ruedas, no que inciden con las propias ruedas del coche Si os fijáis, están como, la hitbox como que detecta las ruedas como más atrás Es decir que las propias ruedas tienen hitbox Fantasma Entonces para mí os digo que esto es una hitbox bugueada No sé muy bien por qué está hecho así Pero bueno, ahora que ya lo he explicado Vamos a ver las partidas Pues bueno, a ver Primera partida que juego Y bueno, no sé si estáis viendo contra quién coño me acaba de tocar Y yo con el Fórmula 1, tú Que para mí es un pedazo de tronco, tú Y me toca el... Hostia, me ha tocado el ojo Me toca contra el puto Zen, bro Pero qué cojones Literalmente es la primera partida que busco Hay que comentar de este coche Para mí, un troncazo Para mí es un tronco de la hostia Se siente muchísimo mejor el Batmobile Pero bueno Y se mueve... O sea, el Batmobile se mueve mejor Y tiene la misma hitbox Y además no está bugueada Para mí es un coche que es simplemente estético Parecía el Rayo McQueen Oye, el Zen Parecía el Rayo McQueen Pero no tan malo como el Rayo McQueen Porque para mí el Rayo McQueen es... El de los peores coches Se me olvidó hacer el ranking El último vídeo Así que hoy haremos el ranking Añadiendo a estos Aston Martins anteriores Y bueno, vamos a intentar la partida Que estamos contra Zen, ¿sabes? Pero bueno Balón O coche Los dos no pasáis Me llevo más tarde Vale No es mal pase Porque se va a comer Se va a comer esto Oh, que toque tú Toco la hitbox tank Eso debería ser el juego de mi compañero Bien, pues empezamos ganando Joder, el último que me esperaba yo ahora Es ponerme a jugar con... Para grabar la serie Yo que tengo 2.100 puntos Que estoy pelado Porque como visteis en el vídeo anterior Juego con Nene y bajé Y me toca Zen Que es el top 1 del mundo O sea, no... No sé qué top será Pero vamos Con 2.400 y pico Tiene que ser el de los más altos Vamos Voy a hacer fake Hay que jugar muy seguro Voy a ir para atrás Me baja así Entra bien No dejes que Zen te folle Perfecto Ya me folle yo mismo Joder Qué droguedad he pegado La verdad Sinceramente pensaba Que iba a dar otro toque Y me ha dado un derrame No te voy a engañar No pasa nada Focus Seguimos ahí Voy a intentar ser un poco más didáctico Porque como que he perdido un poco la chispa Y mi todo Por así decirlo Bueno He olvidado por lo que esté pasando Y eso Pero bueno Voy a ir mejorando Sobre todo la calidad del contenido Y el comentario Porque ahora mismo me está costando un poquito Pero bueno Se la gano Fácil Lo han petado Vale, ahora que está fácil Lo acaban de petar Voy a irme para atrás Porque Mientras Zen está volando Pues yo voy para atrás Porque no da tiempo Hacer una jugada Y así también está mi comp... Va a dar un toque este tío Curioso Lo he esperado Vale, estoy en el backboard No debería ser roll No debería haber problema Pero bueno Casi se complica Porque Hazi se ha tirado un balón Que no tenía que tirarse Pero bueno Me la ha parado Y ahora Hazi se la saca Que sí Bueno Vaya parada se ha hecho el Zen Pero Me la llevo, primo Por cierto Llevo la dica de Aston Martin Yo soy muy fan de Fernando Adonso Luego me pondré La de Red Bull Porque también me gusta mucho Red Bull Y está Checo Pérez Ahí para los mexicanos Y finalmente En la tercera parte Me voy a poner la de Ferrari Pues coño Para poner el Carlos Sainz Que bueno Al menos esta temporada Si que está en Ferrari Ya la que viene Ya no va a estar ¿No? Pero Voy a dejarle espacio al Zen Voy a tirar el otro Me la debería ganar He robado el boost Tío Esta Hitbox Te lo juro Para mí es la peor de todas Creo yo O al menos Como se siente La mezcla de este coche Más la Hitbox Plank Está siendo dura la verdad Ahora me voy a poner detrás del Hathi Está bien Todo el tiempo Mal toque mío Se toque Ah, tiene tiempo Que no se la regale El Jericho se la regala Tengo que hacer Pigeon Menos mal que he entrado rápido Y el boost Hace fake Voy a hacer fake yo también Un buen Twisty Está de ahí Perrotar rápido Parecería que mi compañero cortara Porque bueno Luego pasa lo que pasa ¿Qué ha pasado? Mi compañero ha seguido Yendo para atrás Yendo para atrás Yendo para atrás ¿Qué pasa? Cuatro años para tirarse Zen, ¿sabes? Te va a follar Tírate antes Y al menos yo tengo margen Para poder pararme el balón Pero si no lo hace Pues complicado Voy a ir a por el otro Creo que me da tiempo Si tiene mi compañero Fíjate Rey Por favor, tírate Está bien Me va a llevar atrás El Zen Es demasiado inteligente Tengo que aguantar No hay motivo para tirarse ahí ¿Te voy a tirar él? ¿Te tiras tú? ¿O me tiro yo? Acabo de esquivarle Y me da parado No sé ni cómo La verdad Pero bueno ¿Eh? Para hacer fake seguramente Eso, pues no Efectivamente A ver Es que yo Ahí me tengo que tirar Es que si chuta puertas Gol O sea No puedo hacer nada O sea Mi compañero ha hecho un chaval de mierda Y me ha dejado en una posición Dos para uno otra vez O sea Muy complicado esto Más si uno es Zen O sea Pido que lo que la derecha Fuerza de arriba Simplemente fuerza de arriba Que no te folle por abajo Por favor Y llega antes que yo Joder bro Que lo ha hecho muy bien ahí El Zen La verdad Sinceramente Con la hitbox del Fennec Yo eso creo que la bloqueo Creo Vamos Pero A ver Dos dos goles Un minuto Aún se puede Me ha robado el boost Zen va a tener como 20 El compañero no se ha ido por boost Y prefiere regalar al balón La verdad Me ha tocado un compañero Que es bien de malo También Me choco Está ahí tío El otro Hay que aguante un poco Arroba boost Ahí lo ha hecho bien Eso ya no lo ha hecho bien Voy a esperar A toqueo de mato Debería ser gol Vale 30 segundos Se puede Ahí lo he hecho perfecto Le he dejado un pase perfecto He evitado que el Zen La bloquee Era chutar bien Y el gol Ha chutado bien Un buen gol Venga va Un buen saque tío Va Un poco de suerte Va A ver Pilló el boost Voy a subirme al seeding La verdad No es mal challenge La verdad Tiene el Zen Ha hecho muy buen fake Portal Ojo El gol Pero bueno Zen lo ha liado Zen es humano No me lo creo Que barbaridad Por fin Zen Hace una cagada Tú Menos mal Bueno Cagada Vaya puta suerte He tocado a mi compañero Tú A 20 segundos Jodienda No tengo boost Me he tirado Yo Debería ser mi compañero El problema es que Bueno Zen ha vuelto a coger boost Yo estoy con 12 Mi compañero ha hecho Muy buen challenge Ahí Voy a hacer tiempo Y creo que la voy a atropellar Venga va Recordar siempre Seguirte dos kikos Con el Zen se da pedo Y no sigue Con ese saque No hace falta seguir La verdad Todo tiempo Viene a petar Un buen toque De mi compañero Hemos ganado Hemos ganado No me lo creo Y el Zen de raguea El Zen de raguea Menos mal No me lo creo Yo he ganado al Zen Con el Formula 1 De mierda Hemos ganado esto Tú vaya remontada He estado a punto De dejar de grabar Porque iban perdiendo De dos ya Y digo Esto no lo remontamos Y venimos yo con este coche Pues vamos Primera partida Y ganamos al Zen No me lo creo Vamos coño Ahora si el coche es una mierda También hay que decirlo Pues vamos a por la tercera partida Vosotros la segunda No la habréis visto Pues porque la ha perdido Básicamente Ha sido Ganar con ese chaval A Zen Y automáticamente En la siguiente partida Se me ha olvidado como jugar Porque me ha tocado el mismo tío Contra gente peor Obviamente que Zen Tampoco hay mucha gente Mejor que Zen Por no decir que creo Que no hay nadie Y bueno El tío se ha olvidado Como jugar También hay que decir Que bueno Yo con este coche Pues tengo unas carencias Bastante potentes La verdad Porque es que Lo odio bastante Quizá no tanto Como el Battle Boost O como el Ray McQueen Pero por ahí anda Vale Me viene a matar Estoy low de boost No va a gold Voy a driftar Ahora es que no tengo boost Voy a hacer fick Y me llevo el boost A ver A ver Voy yo ¿Puedo ir yo? Ahora me sirve Ha sido el mejor toque La verdad Pero tampoco puede hacer mucho Voy a entrar Vale Estoy forzado arriba Además O sea Mi compañero Debería tenerla gratis Estoy seco Voy a chutar Confiando en que vaya a petar O ni god La verdad Vaya toque dado No ha sido buen challenge Pero Creo que debería tener A mi compañero Ha robado el boost Me voy a quedar atrás Suyo Voy yo Voy yo Quedo otro Estando por ahí Está bien Voy a rotar atrás Y a pillar No puedo rotar atrás Ahí Tengo que quedarme cerca Al badón Vale Hago paniquear Coño James ¿Cómo ha ido? No ha dudado Vaya chaves de mierda El rival De hecho peor Ese giro No me ha gustado Porque es que yo No tengo boost A mi me tiene que dejar Ir a mi Y forzar yo Porque es que no tengo boost Ya tengo que esperar El DNX Se tira Vale Tomo notas Estos dos son más Cerebros agonales Que yo que se que Se tiran a todo Pero da igual Coño Me voy a demo Bueno Sabes que No me sabes Si estoy grabando Espero que si Vamos Porque como gana Y no estoy grabando Me pondré bastante triste ¿Ve? El compañero se ha cagado Debería haberse tirado De hecho Fake bastante bueno Déjame ir a mi bro Es que es gold Mira O sea Es que era gold Literalmente Me llega a dejar Y es gold Vale la gano Puedo que sea gold igual Si se va a comer La meto Se va a comer Ha evitado Que yo meta el 0-1 Es que no lo entiendo Porque era hacerse un reset Tío De verdad Me estás viendo Es que me tiro Yo tengo mil veces mejor El balón para chutar Y que sea gold Tío Que vaya toque de mierda Tú le he dado Vale Vamos a esperar Como veis Pillo patch Y me quedo cerca del balón Ahora tengo que aguantar A que mi compañero Se posicione A un buen 50 Voy a ir a por boost No puede hacer mucho El james este Va a pillar el boost Va a aparecer ¿No? No va a aparecer El otro se tira Como un brain dead No tenía mucho sentido Que se tire ahí Deja el boost A mi de medio Me pongo la par Y se va a tirar Para adelante Tuya De cara Mi compañero no se Porque no está De... Vaya de ida Acaba de pegar Tú No me lo esperaba No me lo esperaba Voy a hacer fake Para que paniquen Voy a chutar Sé que se lo ha regado Pero A ver si puedo forzar El otro Y tener Que mi compañero Tenga el balón mejor Pinch Pues de puta madre Tú has salido El pinch Tú Qué barbaridad Ha sido un pinch Bastante humilde Ha salido flojito Pero ha salido un pinch ¿Era así o no metemos? Un segundo Voy a te voy a dar Porque no me sabes Si estoy grabando La verdad Si estoy grabando Menos mal Me he cagado Perdona por qué Se haya congelado La pantalla Es que como no me va De stream deck No sé por qué No podía saber Si estaba grabando O no Vaya Un buen dog Va a hacer tiempo Se da gano Ahí de normal Se lo hubiera dejado Hubiera sido mejor Dejársela Pero como estoy grabando Digo me saco clip He pecado ahí De ambicioso Tengo atrás Izquierda Izquierda No Dime que reaparece a tiempo Reaparece a tiempo Está muy bien Está tirado Pero este tío Aguantó el de mi compañero Tengo que aguantar Aún así Lo quedo No es buen 50 Pero si es buena salvada Voy a pillar par Si me pongo atrás de él Need bus No yo tampoco tengo mucho Vale Me han liado No debo hacer mucho ahí Necesito que le entre el de cara ¿Sabes? Y yo pillo el gusto Además Voy a pillar el de medio Yo me subo al seeding Y lo esfuerzo La tiene fatidísima Mi compañero ahí Ahí lo hemos hecho muy bien Que no me mate Se va a girar ¿No? Giro no me ha gustado mucho Pero Ah Eso le ha parado bien Voy a ver si está mejor La verdad Bueno Seguimos manteniendo la presión 20 segundos Vamos ganando Eso no me ha gustado Una mierda A la mano Me he cagado encima ahí Voy a intentar molestarle Para que la tenga mi compañero Va 10 segundos Vamos ganando No hay que No hay que Jugársela Voy a aguantar Que me entre él Voy a entrarle De hecho meto otro tú Me la pela Toma Para adentro primo En el segundo cero además La podía haber dejado Casi casi la dio la verdad Pero bueno Ya que estoy Vale Segunda partida La verdad Por ahora Formula 1 No me está gustando Una puta mierda Pero bueno Si es el comentario Con más likes Yo me adapto Vamos a por lo que podría ser La última partida Y me toca con Fairy Pick No me gusta nada Jugar con él La verdad Una persona que me cuesta Mucho jugar con él Pero bueno Como veis me he puesto La ethical de Ferrari A ver R ese por aquí Empujo A ver No nos ha tocado Gente muy buena La verdad Simplemente Es como jugar Sin muchos errores Ya ganamos de por sí Porque Hay un tío que es 1.900 Este toque es un poco mugre Voy a hacer fake Buen corte ahí Lo que pasa es que No vas a tener Bus verdad No tienes Oh ¿Viste ahí? Estoy 1v1 Lo que pasa es que No tengo Oh si tengo Va a llegar el otro De hecho bien Pero ha llegado el otro Debería haber dado Más fuerte Mal toque La verdad De hecho Bastante mal toque Y el bus de medio Por cierto Me acaban de seguir En Twitch Gracias A ver Felipe ¿Qué vas a hacer? Me voy a poner por medio Por si te sale el pinch No puedo tirarme ahí Está reventado Voy a hacer fake Pillo el bus Para que no lo tengan Si de beta estamos bien Lo voy a pillar otra vez El bus para que no lo tenga La debería haberle dado La dejo De cara ¿Qué ha hecho? Ha hecho prism Un buen físico Ya está Vale Lo mato Ha hecho una puta mierda Pero casi funciona ¿Qué haces gol tú? Qué tragedión tú Qué tragedia de gol La verdad He hecho un toque De mierda Un toque muy muy malo También te digo Posiblemente Filipe Daba que desear La verdad No sé qué coño Hacía ahí Pero bueno Porque el balón Prácticamente se ha quedado en medio A no sé qué estaba esperando Me ha robado el bus Es otra puta mierda La verdad No sé qué está haciendo Lo quedo Como detrás de él Tiene que jugar más tranquilo Se lo está regalando todo el rato A ver Si se tiran los dos Yo no puedo tirarme ahí Se la come el otro Haciendo squishy Tío Tío Engancho Tengo el salto Para hacer fake Es un buen must Y es muy buen gol Es muy buen Gol Qué golete Nice one Mucha gracia La verdad Hombre De hecho Me engancho al techo Fake Y luego un pedazo de must Eso es un golete Bien Recuperando sensaciones No va Un buen Kiko Fairey Lo hace con el wave dash Pero es Kiko No sé por qué ¿Me deja el bus? Si me deja el dopillo Habano Sé que mi compañero está sin bus Tengo que jugar inteligente Tengo que jugar inteligente Como estando por aquí Sin venderle Y ahí debería tener balones gratis Ahí está Buen toque He pillado el bus Y estoy con él Con 50 Sin venderme Va a llegar él Vale Me pongo en medio Fairey No sé qué pretendes Eso es una puta mierda Pero bueno Es un buen challenge Estoy en 1v1 ¿No? Voy a hacer reset La tiro por arriba Podría haberla metido Voy a ir a por el bus Creo que tengo tiempo Voy a ir ahora Voy a hacer fake Mal toque Mira la verdad Deja el bus No Este bus Tera suyo La verdad La tengo que aguantar A ver qué haces He drogao Tío, perdón My bad Qué drogao Le ha pegado Tío, me ha pillado fatal Lo ha hecho bien el tío La verdad, eh No te voy a engañar Bueno, no Qué cojones No lo ha hecho bien Lo ha hecho yo fatal A ver, 70 puntos También te llevas, eh Máquina 70 punteles Le llevas Voy a pillar boost Vale, me sirve Si la paras Me sirve Puedo darle Todavía no tengo boost Me pongo medio Filipeco Vale, perfecto Hasta luego No podría haber metido No creo que sea Un saico, ¿no? Quería ir a matar Y no ha matado Pero bueno Le he descolocado Con mis actos Le he hecho todo fake Se pensaba que sería bueno Y no lo soy No va, Filipeco La sigo No estoy medio Lo voy a hacer fake Pillo el boost El de fuerza Una forzada Tío, te lo juro Me cuesta mucho Leer los balones Con el morro Este de mierda Te lo juro, eh Cuesta un montón Como pillar bien El... Pero como que es... No es recto, ¿sabes? Aunque la hipbox Sí que es recta La hipbox Sí que es recta O sea que no lleva Ah, llega a hacer un 50 Hostias, bueno, a ver Esto de la demo Acaba de pegar una ligada Este tío No pones my bad, ¿no? Hace el pinch para atrás Se le ha regalado al rival Le empujan No va a poner my bad Demasiado ego Por lo que veo, tú ¿Cómo no ponen my bad ahí? Si es que se acaba de regalar el balón Yo cuando lo he cagado Lo he puesto, tú Pues solventado No digo nada Buen tiro El otro se ha cagado encima Me sirve Venga, voy a seguir Firi, peco ¿Ether fake? No es mal fake del todo Lo que pasa es que va a quedarse Sin boost De hecho, sin vida Voy a aguantar un poco aquí ¿Eh? Estoy dudo ¿Por qué tú? Pidiera este boost A ver, es muy buen toque Creo que se lo ha pasado por encima ¿Es open? ¿Me he sacado la polla? Me he sacado la polla Vaya puto pase Te acabo de meter No se lo esperaba nadie No me esperaba ni yo, vamos Venga tú Que toque más raro Tú, con este coche Es súper de vídeo Hacer ese toque creo yo Porque como es tan finito Nada, totalmente aposta Me llevo boost de medio Voy esto por aquí No, se la puedo seguir Creo, ¿no? No, no pillas boost He throw-out Voy para atrás Corto el Firi Voy yo Voy otra No puedo ir otra Firi Déjala, por favor Buena de vida Ha sido más challenge mío ahí No sé muy bien Por qué se ha tirado Bro, déjame tirarme a mí O sea, tú estás en backboard Yo lo esfuerzo perfecto O sea, la voy a ganar Y se tira desde ahí ¿Por qué te tiras ahí? O sea, no tiene sentido O sea, ¿por qué se tira desde la esquina, tío? O sea, aguanta Pilla un pat o algo Me tiro yo Y la voy a ganar al 90% Tío O sea, al 90% voy a ganar ese balón Porque además la había leído Coño, otro gol de Kiko No me lo creo Nah, no Retiro todo dicho Bien jugado, tío Pero ¿Cuánto gol de Kiko va a meter? Oye, la verdad Muy buena leída Tú, agota para arriba Verás que ha sido un deidón Punish ¿Vale? Vale Pensaba que íbamos en empate Y cuando he chutado así Me he cagado encima Pero hemos ganado Bien Bien Pues aquí el episodio de hoy Muchas gracias por el apoyo Que me estáis dando Y ha vuelto a la rutina Como estáis viendo Dejadme en los comentarios Qué coche queréis que use la próxima vez No estoy aún en el top 100 La verdad No estoy jugando mucho Perdí con Nene y no estoy top 100 Pero prácticamente Como veis me he encontrado A Zen y a Fairy Peak O sea, gente buena Y poquito más que añadir Formula 1 hecho Al ranking Vamos con el ranking Pues el ranking ¿Cómo habría quedado? Se me olvidó poner los dos Aston Martin Así que bueno Para mí Yo pondría sinceramente El Aston Martin DB5 Que tenía que mirar ahora Como veis cuál es cuál El DB5 lo pondría sobre En tercera posición La verdad Es un coche que me ha gustado mucho Y el Valhalla Lo pondría más o menos Por debajo del Dodge Charger Ahí hay con el McLaren Y finalmente Este Formula 1 Para mí Tercero por detrás O sea Por encima Está Por encima del Rage McQueen Y por encima del Battle Bus Pero De verdad Un coche que no me gusta nada Hitbox bugueada A menos ha ganado a Zen Con este coche Poca gente puede decir Que ha ganado a Zen Con un Formula 1 Creo que soy de los Pocos del mundo Que lo habrá hecho Así que Un poquito más que añadir Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!